¡Electrano yo! ¡Electrano yo! ¡Electrano yo! ¡Electrano yo! ¡Creo que se están volviendo locos! ¡Electrano yo! ¡Electrano yo! ¡Electrano yo! ¡Gocen mi gente que se armó la recocha con el pioner! ¡Gocen mi gente que se armó la recocha con el pioner! ¡Con este disco exclusivo y efectivo! ¡A recochar mi gente para adentro recocheros! ¡Que se formó la rumba con los recochampiones! ¡Electrano yo! ¡Electrano yo! ¡Electrano yo! Una revelación y ahora una realidad, y a todos impresiona, música, sonido, programación, todo lo bueno se acumula en el Pioner Stereo. Ya todas esas porquerías que pone, una revelación y ahora una realidad, y a todos impresiona, música, sonido, programación, todo lo bueno se acumula en el Pioner Stereo. Primero una revelación y ahora una realidad, y a todos impresiona, música, sonido, programación, todo lo bueno se acumula en el Pioner Stereo. Oiga con usted, no se parta la cabeza preguntando donde consigue el Pioner los discos.